Buenas tardes Priscila, si es novedades en el ámbito de la salud durante esta mañana diferentes autoridades llegaron hasta el hospital Guillermo Grand Benavente, el más grande del país para fiscalizar cómo se realizó la readecuación de la unidad de emergencia. Este fue un proyecto que se realizó luego de que el intendente a pocas horas de haber asumido su cargo llegara hasta el hospital y se diera cuenta de las dificultades que había en esta unidad de emergencia debido al poco espacio y también lo que eso generaba era por supuesto atochamiento en la atención de los pacientes. Fue después de eso entonces aproximadamente de tres meses de trabajo que finalmente hoy se inauguró estas nuevas dependencias, aumentaron los metros cuadrados, se incorporaron 332 metros cuadrados donde se incluyen áreas de circulación para mejorar el acceso a la unidad de emergencia y también hay ampliaciones y se aumenta de uno a dos los box de atención diferenciada. Atención diferenciada porque en esta unidad hay una categoría de los pacientes, son cinco las categorías en las que ellos se distribuyen, es así entonces que se determina cuáles son las que tienen necesidades más urgentes, por ejemplo de riesgo vital y cuáles son los que pueden esperar. Una situación que desde el hospital y por parte de las autoridades se ve de buena manera, se espera por supuesto que disminuyan los reclamos en el ámbito de la atención pero también ellos ponen hincapié en que hay que tener en cuenta que esta es solamente una medida provisoria debido a que la unidad de emergencia finalmente se va a trasladar a la torre de paciente crítico. Esta que lleva cuatro años y medio sin poder funcionar y que según el compromiso de las próximas autoridades debería entregarse dentro del primer trimestre del próximo año. Revisemos entonces algunas de las declaraciones que captamos durante el recorrido que realizaron las autoridades dentro del hospital Guillermo Grandmenavente. Evidentemente estamos muy contentos hoy día por esta solución, hemos buscado mejorar la atención de nuestro paciente, el flujo de atención y mejorar la dignidad en los espacios físicos donde se atiende. Hay espacios diferenciados dignos para poder tener en recepción a la gente, hay espacios diferenciados para poder atender a las personas según su categoría de gravedad. No están mezcladas las personas, las superficies más amplias. Ahí revisamos algunas declaraciones, el intendente señalaba también que tiene que ver con las medidas de atención ciudadana que son prioridad dentro de este gobierno y que por supuesto quieren mejorar la calidad de vida y también de atención de las personas que llegan diariamente hasta el hospital Guillermo Grandmenavente. Son aproximadamente 400 los pacientes que se atienden en la unidad de emergencia, así que por supuesto esto es un gran avance. Les vamos a contar también que en relación a los reclamos nos decía el director de este hospital de que han disminuido considerablemente. Si antes había aproximadamente 25 reclamos a la semana por la atención, él dice que ahora desde que se puso en marcha este nuevo funcionamiento han disminuido a dos o tres a la semana. Por supuesto que vamos a estarles presentando un completo informe en nuestra edición central y también les vamos a contar ahí lo que opinan los pacientes en relación a la atención en el hospital porque encontramos diferentes miradas. Priscila, buenas tardes.